Shenzhen, uno de los polos económicos de China, acoge estos días una feria inmobiliaria. En un momento de crisis para el sector, los visitantes miran aquí cuáles podrían ser sus próximos apartamentos. El gobierno está tomando medidas constantemente. Espero que haga algo para impulsar la economía, aunque no confío del todo. Acabo de ganar algo de dinero en la bolsa y eso me animare. Pero en el futuro habrá que ir paso a paso. Entre las recientes medidas económicas del gobierno está el permitir a los bancos reducir los intereses de las hipotecas ya concedidas. El objetivo es ayudar al golpeado sector inmobiliario. Aunque muchas viviendas siguen sin venderse, la construcción de nuevos inmuebles se mantiene. Los precios por metro cuadrado rondaban antes los 10 mil yuanes. Ahora los precios han caído por lo menos a la mitad. Es muy difícil vender incluso con precios de entre 4 y 5 mil yuanes. Las inmobiliarias intentan aprovechar los bajos precios como gancho para encontrar nuevos clientes. El sector confía en que lo peor de la crisis haya quedado atrás. El volumen de transacciones está aumentando rápidamente, incluido el mercado de segunda mano. Algunos propietarios incluso han empezado a subir los precios. Hemos tenido casos en los que, con el contrato ya firmado, el propietario quería renegociar el precio. Pero en la feria parece que muchos potenciales compradores prefieren esperar a ver si las medidas en las que trabaja Pekín realmente dan sus frutos.